Toda vez que el tema central de la revista en este viernes es la fiesta de la cubanía, vamos a conocer cómo se inserta la vanguardia juvenil artística del territorio con la HS y recibo a su especialista en comunicación, Rosalba Pérez, que es un gusto obtenerte. Y siempre sé que los jóvenes tienen preparado algo muy especial, cuando se trata de la jornada por la cultura cubana. Bienvenida. Muchas gracias a usted, Alain, y un saludo a todos los amigos televidentes. Sí, muy bien. En el marco de la fiesta de la cubanía, que ya estamos a las puertas, el próximo lunes ya estamos en la apertura de todas las actividades que se van a realizar y por ende, como bien mencionabas, la vanguardia artística joven juega un papel importante debido a que el próximo día 18 de octubre estaremos conmemorando el 37 aniversario de creada la Asociación Hermanos 6, una organización que a nivel nacional se ha destacado y por ende aquí en Granma también ha jugado un rol protagónico y tenemos varias propuestas para que el público se dirija a disfrutar del arte joven. Y una de ellas, bueno, la más importante, ese mismo día 18 vamos a estar conmemorando ese 37 aniversario y tenemos previsto que se realice un gran concierto con Santa Maciel y motivos personales, una agrupación de Ciego de Ávila invitada además a la fiesta de la cubanía también y bueno, tenemos previsto que sea en el patio del HS ese mismo día 18 a partir de las 9 de la noche. Pero también tuvimos un programa, ¿no?, donde queremos realizar presentaciones artísticas sobre todo de materiales audiovisuales creados por los propios asociados de la Asociación de Audiovisuales del HS y también vamos a realizar debates artísticos culturales sobre, por ejemplo, la cultura afrocubana donde aquí tenemos agrupaciones como Yoruba Man y un tema muy importante que creo que va a gustar mucho sobre todo en el público y es referido a la racialidad, ya que todavía aún en la sociedad existen brechas en torno a este género y va a ser algo muy novedoso fundamentalmente para nosotros y para el público también. Ayer fue el día mundial justamente de la racialidad. Exactamente. Y desde muchas instituciones se tienen programas también para eliminar esas brechas como te mencionaba anteriormente y para darle tratamiento a este tipo de género cultural porque esto es una cultura que mucha gente no lo conoce ni lo menciona, pero es así. Y bueno, para este fin de semana también tenemos propuestas que vamos a realizar precisamente hoy a las 9 de la noche. La Peña del Trova, el Vicio Tuntún, con Yanko León que tiene también otros invitados de aquí, trovadores de la provincia. Y bueno, vamos a estar este fin de semana conmemorando, celebrando esa fiesta de la cubanía que ya la tenemos próxima a celebrar y próximamente entonces vendremos a darte ya los detalles de lo que va a acontecer a partir del día 18 hasta el 20. Con las sorpresas que tenemos porque eso es sorpresa, eso no te lo voy a decir aquí. Ya lo diré la próxima semana. Bueno, te esperamos con mucho gusto como siempre. Así que bueno, pues a disfrutar de los espacios que tiene la HS para el fin de semana. Y la próxima, gracias a Rosalba, y la próxima estaremos hablando de lo que estará ocurriendo justamente en la fiesta de la cubanía desde la Asociación Hermanosa. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. A usted quédense porque tenemos más para compartir. Recuerden, estaremos hablando de la fe.